Este proceso es muy importante para nosotros. ¿Habéis visto que los judíos se deben derrotar? No lo derrotaron. ¿Habéis que no hay antisemite? ¿Qué es eso? ¿Qué es un humbug? Las hermanas alemanas, que fue León de Oro del Festival de Venecia, una película sobre la filósofa marxista Rosa de Luxemburgo, otra película, Las calles de la Rosa, una película muy interesante que recibió el Premio del Cine Europeo, el David de Donatello. Y también hemos tenido la oportunidad de conocer a esta directora a través de la película Visión, una película clave del cine espiritual que cuenta la vida de Hildegarda de Wingen. En este caso, Hannah Arendt trata sobre un episodio de la vida de esta filósofa política de origen judío, pero alemana, que muere en el año 75. Adolf Heismann, detenido por los servicios secretos judíos, ha sido llevado a Jerusalén. Y ella, desde su posición de pensadora y filósofa, asiste a este juicio. Sus opiniones suscitarán una gran polémica mediática y una controversia filosófica, sobre todo por dos aspectos. Considera que Heismann no es un malvado, no es mefisto, sino que, como él mismo declara, es un burócrata que no ha cumplido sino las órdenes que le han mandado. Es la mediocridad que al final hace el mal. La otra fuente de conflicto es precisamente el papel de los consejos judíos en la organización de la deportación a los campos de concentración. Asunto muy complejo y que le lleva a enfrentarse a su amigo filósofo Hans Jonas. Esto aparece también claramente en la película, como Hannah Arendt se distancia de algunas de las posiciones ionistas. Pero en el fondo ella hace una reflexión en profundidad de contenido filosófico porque nos habla de la banalidad del mal. Cuando el mal no es tan radical como si fuera una ideología que se impone o un asesinato que se decide, sino que forma parte de una estructura burocrática donde los que realizan el mal no tienen ninguna conciencia que de realizarlo porque son piezas de un mecanismo que ha aislado sus propias reflexiones y su propia conciencia. El malo en el mundo es el mal cometido por nadie. Tener a entender no es lo mismo que la perdonación. Es este fenómeno que he llamado la banalidad del mal. Tiene una fuerza enorme aunque no sea el mal radical porque ese es el mal que afecta a las personas aunque las personas no lo conozcan. También hace toda una revisión de su vida y de cómo también hay un pensar filosófico que puede llevar a este ocultamiento de la conciencia y precisamente de la conciencia del mal. La película tiene mucho interés para la actualidad precisamente porque en un momento donde en la economía y en la política aparece la cuestión de la culpa, nos seguimos preguntando y que se forme parte de un sistema, de un mecanismo como una ruedecita más, ¿esto quita la responsabilidad personal? ¿De qué forma la responsabilidad de la conciencia se ha de mantener? ¿Y de qué forma el mal adquiere realmente tentáculos donde siendo radical se oculta bajo la forma de bien? Un asunto muy interesante en una película para el pensamiento, para la reflexión a la que os invitamos a ver.